vuelve a remeter la supuesta hermana de anuel doble a esta vez diciendo que anuel si le va a quitar a catalella a jailín la más piral porque jailín tiene un esposo que supuestamente se deja dar golpe por él y realmente muchas palabras fuerte que vamos a escuchar a continuación te invito a que te suscribas al canal que le dé like al vídeo bendiciones escuchemos lo que dice esta supuesta hermana de anuel todo el mundo le quiere hacer daño a jailín ay por favor porque porque ella quiere pelear a la niña mejor con ella ok ella le gusta con el golpe del marido que tiene y la niña no se puede quitar de esa manera ok es malaba cría súper bien ella no es una buena madre ok nadie aquí le está haciendo daño a la que ella misma ella la que está hablando mierda ella lo que se está viendo como una castra en las redes sociales ok ustedes saben lo que hay ustedes la están defendiendo pero ella es la que se está viendo como una fucking puta en las redes sociales ok lo que es hablar mierda bebiendo y la niña jalenga por todos lados ahora que aguante presión porque emma va a quitarle custody ella lo que tiene que aguantar presión ahora ya no habla mucha mierda le gusta